Música Oficina de Relaciones Interinstitucionales de la Universidad Pedagógica Nacional Música La Oficina de Relaciones Interinstitucionales de la Universidad Pedagógica Nacional es la encargada de promover y generar las interacciones con otras instituciones de carácter nacional e internacional promoviendo en su actuar la relación de los ejes misionales de la docencia, la investigación y la extensión Entre las funciones que realiza la Oficina de Relaciones Interinstitucionales se encuentran gestionar y promover relaciones con universidades, comunidades académicas y otras organizaciones del orden nacional e internacional fomentar la participación institucional en la creación y consolidación de redes de investigación, docencia y extensión y promover el posicionamiento, la presencia e imagen institucional a nivel nacional e internacional de la UPN A través de la relación entre el Comité de Internacionalización, el Comité de Imagen Corporativa y la ORI se promueven las siguientes líneas de acción El seguimiento de cada uno de los programas de cooperación que lidera la ORI La administración de los recursos necesarios para la movilidad de los estudiantes y profesores El material promocional y la gestión de las diferentes membresías El seguimiento de los convenios interinstitucionales de carácter nacional e internacional Y la generación de indicadores para la sistematización de la información de los mecanismos que le competen en torno a los cuales la ORI ha organizado su gestión El programa de movilidad, la cooperación académica, el currículo internacional y bilingüe y la investigación y servicios de extensión de carácter nacional e internacional La movilidad implica per se desplazamiento físico del integrante de la comunidad universitaria con el objetivo de participar en programas formativos o en otros proyectos de cooperación En este sentido, la universidad pedagógica promueve tres categorías Movilidad docente, movilidad de estudiantes y movilidad de profesores visitantes De esta forma se visibilizan y posicionan los desarrollos de la universidad incrementando y fortaleciendo su interacción con pares nacionales e internacionales Semestre a semestre hemos tenido estudiantes realizando semestres académicos en otras universidades Pero también creo que en la universidad esto se le ha dado mucha importancia y en casi todas las carreras he notado que hay mucho interés Yo creo que eso refleja como una intención de situarnos de otro modo en los ámbitos globales de conocimiento No en una relación en la que recibimos y recibimos sino en una relación en la que entre todos estamos aportando a la construcción académica Yo quisiera resaltar también eso que no solamente se trata de que vayamos mucho o que venga mucha gente sino que la relación también ha cambiado Yo decidí hacer el intercambio para Chile ya que mi trabajo de grado es en geofísica, en terremotos Sabía que tenía la posibilidad de que hubiera un terremoto y efectivamente hubo uno entonces para mí fue enriquecer la tesis totalmente Segundo, mi segunda pasión es la astronomía Fuimos a varios observatorios, conocimos ALMA varios lugares que se encuentran en Chile y se han conocido mundialmente Participé de varios espacios académicos en Univates, que es la Universidad del Valle de Tacuarí entre ellos puedo señalar la investigación con la CAPES sobre pedagogías en América Latina Se publicó un libro hace aproximadamente dos meses en el cual se recogían las memorias y parte del proceso que se ha venido dando y que se dio durante la investigación La maestría en enseñanza de lenguas extranjeras nos ha permitido tener también la visita de profesores de la Universidad de Nantes a la vez que nuestros profesores han podido viajar a la universidad a compartir procesos y proyectos de investigación Se debe mencionar la movilidad entrante ya que esta permite el intercambio cultural gracias a la estancia de los becarios en la universidad Además, con el fin de propiciar un espacio para la interacción entre pares a todos los estudiantes de intercambio se les ofrece gratuidad en el servicio de almuerzo en el restaurante Se me hizo muy padre conocer otra pedagógica como la pedagógica en la que yo estudio es por eso que tomé la decisión de venir para acá y me voy muy contenta o sea, me voy muy contenta porque aprendí cosas distintas que tal vez, yo creo que ni siquiera los estudiantes de pedagogía en México estudian Estoy acá entonces haciendo licenciatura en biología En términos de contenido académico es muy cambiado de Brasil Me gustaron las experiencias, la salida de campo Yo viajé para el Amazonas entonces eso para mí fue como un sueño que yo realicé La Universidad Pedagógica Nacional se encuentra vinculada a diferentes redes académicas de carácter nacional e internacional Anualmente se renueva la afiliación a redes y organizaciones para que desde las unidades académicas se promueva la participación de toda la comunidad a través de becas, capacitaciones, cursos, posgrados, premios, convocatorias de publicación de artículos y demás Algunas de las redes y organizaciones con las que la universidad tiene acuerdo son Asociación Colombiana de Universidades Unión de Universidades de América Latina Asociación Universitaria Iberoamericana de Posgrado Columbus Organización Universitaria Interamericana Universia Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales Red Colombiana de Formación Ambiental Red Colombiana de Posgrados Y Asociación de Universidades de América Latina y el Caribe para la Integración La Maestría en Docencia y la Matemática Que es un programa de posgrados ofrecido por el Departamento de Matemáticas de la Universidad Pedagógica Nacional Recibió en el año 2014 un reconocimiento de la AUIP Por el fomento a la educación superior para los profesores de matemáticas en el país El objetivo de la experiencia era que un grupo de estudiantes liderados por un profesor Visitaran varias universidades, varios centros de investigación en Alemania Y nosotros por la naturaleza pedagógica de la universidad pedimos también visitar colegios Y conocer el sistema educativo alemán Nos unimos la UNIP, la Universidad Pedagógica de La Plata La Universidad de Reims y la Universidad Pedagógica Nacional Se planteó el proyecto PREFAL con una vigencia de dos años inicialmente Prorrogable a un año siguiente El proyecto tiene como objetivo el fortalecer las alianzas estratégicas Entre universidades latinoamericanas y universidades europeas En la actualidad, la universidad cuenta con 153 acuerdos de carácter local y nacional Y 78 internacionales gestionados a través de la Oficina de Relaciones Interinstitucionales De igual manera, la Universidad Pedagógica Nacional promueve la organización o la participación En diferentes eventos Esto con el fin de fortalecer el eje Universidad Sin Fronteras Que requiere de un trabajo orientado a promover el protagonismo de la universidad En torno a la construcción e intercambio de los conocimientos científicos, técnicos, educativos, pedagógicos y didácticos En torno al objetivo de formar maestros y maestras con responsabilidad social Tuve la posibilidad de hacer una movilidad académica en la Ciudad de México En la UNAM Representando a la universidad en el tercer coloquio estudiantil de identidades en América Latina Es una posibilidad para abrir nuevas relaciones sociales Y para abrir espacios y oportunidades para todos los estudiantes La ORI aún ha esfuerzos con otras dependencias como la Subdirección de Admisiones y Registro La Subdirección de Personal Los programas académicos y el Centro de Lenguas Para impulsar la enseñanza y el aprendizaje de otros idiomas La vinculación de docentes y estudiantes extranjeros en los diferentes programas de formación También para generar propuestas de internacionalización en casa como los cursos de verano Así como las dobles titulaciones y semestre académico en el exterior El seminario de formación en lenguas extranjeras En el cual participan alrededor de 600 estudiantes en el primer semestre Y en el segundo semestre esperamos contar una cantidad similar Hola, mi nombre es Iejin, y yo he llegado a 한국 Yo he enseñado la cultura tradicional y la cultura moderna para los estudiantes Y también yo he enseñado el idioma coreano a los estudiantes Hola, soy Lorena, soy 학생 y soy 25 años Yo fui uno de los asistentes que viajó a Trinidad y Tobago como asistente español en el año 2015-2016 One of the main activities we had to do there was assist or attendee classes in terms of helping the students with their language skills which are grammar, listening, speaking, writing and all those things. So those kind of things help you improve not only your English but your personality as well as a teacher. So that's basically what we do there. La maestría en enseñanza de lenguas extranjeras es un programa de posgrado y a la vez el énfasis de francés tiene doble titulación con la Universidad de Nantes. Actualmente tenemos 10 egresados del programa que han obtenido el doble título y estamos esperando 7 estudiantes de la Universidad de Nantes, 7 estudiantes franceses que vendrán con el propósito de obtener también su doble título La preparación duró más o menos un año y esa preparación consistió en que teníamos que aprender inglés porque las conferencias que íbamos a dar iban a ser en inglés. Teníamos que preparar experiencias prácticas pedagógicas que desarrollamos en los colegios. Los estudiantes prepararon ponencias para presentarlas en las universidades que visitamos en los centros de investigación en donde hubo mucha recepción por parte de los profesores alemanes. Eso también nos llenó como de satisfacción saber que estamos produciendo conocimiento valioso incluso para los centros de investigación digamos de más alto nivel del mundo. Estoy acompañando a lo que es un grupo de intercambio académico que entra en un marco de un convenio que inicia en el año 2012 entre ambas instituciones, la Pedagógica Nacional de Colombia y el Instituto de Educación Superior Salomé Oreña y Fodosu de República Dominicana. He podido obtener muchos conocimientos y complementar aquellas cosas y experiencias que he tenido en mi país, República Dominicana, para fortalecer mi carrera en educación. La Universidad Pedagógica Nacional, a través de la cooperación que realiza el CIUP y la Oficina de Relaciones Interinstitucionales, promueve la participación de nuestros investigadores en las diferentes convocatorias de investigación de carácter local, nacional e internacional. Reconocer que efectivamente los proyectos, en este caso de internacionalización, sí tienen su origen en los grupos de investigación, es decir, los programas, la institución, hacen toda la gestión. Pero si no es con el concurso y la participación de los grupos de investigación y de los investigadores, es posible que las iniciativas no logren el vuelo que en este caso tomaron, porque obvio uno puede reconocer que a través de la docencia, que era el escenario inicial, se pudo desarrollar elementos tanto de publicación como de investigación y por supuesto de docencia. Asimismo, se impulsa la construcción y socialización de conocimientos a través de diferentes mecanismos, como las asesorías, las consultorías y pasantías. De esto se destaca el diseño y estructuración de programas de formación de maestros en otros países. Se buscaba en principio profesionalizar a los músicos de El Salvador, un grupo de alrededor de 53 músicos, con ellos hicimos en ese momento, en el año 2013, un diplomado que duró alrededor de un mes. De allí queda situada la posibilidad de que el país acompañe dos procesos, uno, la profesionalización de los músicos y dos, la creación de una licenciatura para El Salvador. Y ya en la última visita del mes de abril de este año, 2016, se logra consolidar una malla curricular que es avalada por el Ministerio de Educación de El Salvador. Gracias a la consolidación del equipo interdisciplinario que conforma la ORI, es posible llevar a cabo las iniciativas institucionales en torno a la cooperación nacional e internacional y la consecución y uso adecuado de los recursos económicos para los diferentes programas, garantizando que la universidad y la comunidad universitaria se proyecten e impacten nacional e internacionalmente. Oficina de Relaciones Interinstitucionales de la Universidad Pedagógica Nacional